Pues aquí estamos amigos, ¿os gustan los drones? Pues bienvenidos a Drones Show. Es una herramienta muy potente y que podemos utilizarla de forma profesionalmente lúdica. ¿Cuál es el mejor drone que me puedo comprar? Mínimo tres baterías, por favor, si no, no compréis un drone. No, es que, yo también te lo dirá, o sea, un drone con una batería no merece la pena irte 50 kilómetros a grabar a un sitio y decir, Sí, tengo ahora 20 minutos y voy a mi casa. Los drones se han ido para quedarse... Bueno, ¿qué contar de la convención de drones aquí en Barcelona de estos días? Bueno, la verdad es que yo cogí una invitación, pues el acceso, había acceso más amplio para profesionales, ¿no? Como siempre pasa en este tipo de convenciones. Yo cogí una invitación y era muy limitado el acceso a los invitados. Así que había un auditorio donde daban unas charlas, consejos y demás con un conocido youtuber de Mundo Drone y alguno más que no conocía. Pero la verdad es que, bueno, se podían ver algunos drones interesantes. Drones muy, 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 muy grandes que no había visto nunca. Y, bueno, ha sido interesante, la verdad, ha sido interesante, ya lo podéis haber visto. Así que, nada, quería mostraros este pequeño detalle donde he estado para los que os gusten los drones y tengáis también dudas si cogeros uno o comprar uno o no. Aquí podéis haber visto varias opciones y, bueno, pues nada, si os ha gustado el vídeo, por favor, ya sabéis, le dais a like y suscribís al canal. Y darle la campanita porque así recibís las notificaciones cuando suba un vídeo nuevo. Y nada más, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!